Hola, bienvenidos, soy Isabel Abril y a través de esta presentación vamos a exponeros los resultados de la revisión sistemática llevada a cabo para nuestra investigación, denominada las TIC como herramientas de colaboración en eTwinning. Como bien indica nuestro título, el objetivo de nuestra investigación es el de analizar las herramientas de la web 2.0 y su uso dentro del programa europeo eTwinning, con el propósito de extender la competencia digital de los docentes para fomentar la colaboración y cooperación entre los alumnos. Antes de continuar debemos de dejar claro la diferencia entre cooperación y colaboración. El trabajo cooperativo es aquel que se realiza por medio de la división de tareas entre los participantes, es decir, cada persona se encarga de resolver una parte del problema. Por otro lado, la colaboración es la involucración de los participantes en un esfuerzo coordinado para resolver un problema de forma conjunta. Una vez vista la diferencia entre estos dos términos esenciales, pasaremos a definir eTwinning. ETwinning forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. Su objetivo es el de promover una red de centros escolares donde se lleven a cabo proyectos de colaboración entre dos o más centros escolares sobre un tema de interés común entre los centros. Como hemos señalado al inicio, el punto de partida de nuestra investigación se define tras la revisión sistemática enmarcada en dos bases de datos, Scopus y Web of Science. Para realizar dicha revisión, utilizamos como método la declaración Prisma. Para llevar a cabo la revisión sistemática establecemos como términos de búsqueda eTwinning y ICTs, que es el término en inglés de TIC. Encontramos en Scopus 6 artículos y en Web of Science 4. Luego modificamos el término ICTs por Tools, ya que en inglés son sinónimos, a fin de extender nuestro repertorio de artículos a analizar, encontrando uno más en Scopus y tres en Web of Science. Serían un total de 14 artículos, de los cuales uno es coincidente en ambas bases de datos, por lo que contamos con 13 artículos para analizar. En este gráfico podemos observar los 13 estudios distribuidos por años de publicación, viendo como en el año 2013 y 2012 hay un mayor número de estudios sobre la materia a estudiar. De estos 13 estudios sacamos que 8 van dirigidos a la formación del profesorado y a la interacción entre el profesorado con eTwinning. 4 tienen como eje central el alumnado. Y solamente un estudio tiene como eje central las herramientas TIC, el análisis de las herramientas TIC para la colaboración en eTwinning. Por lo que será este único estudio el que cogeremos para establecer la síntesis cualitativa de dicha revisión sistemática. La investigación coincidente fue publicada en el año 2013, pero fue llevada a cabo en el año académico 2009-2010. Esta investigación coge como muestra cuatro colegios de Reino Unido y Grecia que colaboran entre ellos. Las herramientas que se analizan dentro de ella son los usos de las herramientas que ofrece el propio programa eTwinning, Weak Space y Twin Space. Los resultados son que el uso de estas dos herramientas, Weak Space y Twin Space, no fue para realizar un trabajo colaborativo sino cooperativo, donde cada participante realizaba una parte del trabajo global. Esta modalidad de trabajo se extendía incluso dentro del trabajo de un mismo grupo de un mismo centro, por lo que al final se estaban reproduciendo prácticas educativas propias de la web 1.0 en la web 2.0, por lo que no se apreciaba ninguna mejoría. La síntesis que sacamos de este trabajo es que la investigación analizada se realizó hace siete años y analiza un número muy limitado de herramientas TIC, por los que creemos más que justificar de conveniente la realización de una nueva investigación para actualizar este repertorio de herramientas y posibilitar nuevas prácticas educativas, ya que la tecnología avanza a una velocidad pasmosa ofreciendo a diario nuevas herramientas. Además, la investigación analizada tiene una muestra limitada, por lo que sería conveniente contrastar los resultados de esta investigación con muestras distintas, a fin de conocer si el uso limitado de herramientas que se observa se mantiene a lo largo del tiempo e independientemente de la muestra. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y que sea de vuestro interés. Gracias.